Es una mano, recordemos la reglamentación, si un atacante marca gol, tocando él con la mano inmediatamente, no vale el gol, ocurre lo que ocurra. Si es un compañero quien toca con la mano de manera accidental y luego marca otro, se entiende que esa acción, digamos, es válida. Yo he visto muchas repeticiones de la acción, me ha cogido aquí abajo. Para señalar mano previa y quitarle ese penalti al Barça, a mí me parece excesivo. No creo que sea una mano suficientemente contundente, ni clara, ni voluntaria, ni flagrante, como para anular ese penalti o esa falta de iglesias sobre Arojo, que sí la hubo en esa acción sobre el futbolista uruguayo.